Esa muchachita linda Esa muchachita es muy presumida Así que cuando va a un baile No conoce cualquiera baila Solo que tenga dinero Pues se ve que es bien interesada Claro que es bonita Nadie lo duda, nadie lo duda No bailen con ella Para que sufra, para que sufra No le inviten a bailar Para que no sea tan vanidosa No le inviten a bailar Para que no se sienta una diosa No le inviten a bailar Si se le quiten los presumidas No le inviten a bailar Si al cabo que hay muchas en la vida Esa muchachita linda De carita encantadora De carita encantadora Claro que es muy bonita Pero también es muy presumida Dicen que cuando va a un baile Cuando cualquiera baila Solo que tenga dinero No se ve que es bien interesada No se ve que es bien interesada Para que es bonita Nadie lo duda, nadie lo duda No bailen con ella Para que sufra, para que sufra No le inviten a bailar Para que no sea tan vanidosa No le inviten a bailar Para que no se sienta una diosa No le inviten a bailar Que se le quiten a bailar Que se le quiten los presumidas No le inviten a bailar Que al cabo que hay muchas en la vida No le inviten a bailar Para que no sea tan vanidosa No le inviten a bailar Para que no se sienta una diosa No le inviten a bailar No le inviten a bailar Que se le quiten los presumidas No le inviten a bailar Que al cabo que hay muchas en la vida Cuántas veces te pedí que me dijeras que me amabas Cuántas veces te pedí que me dijeras la verdad Me sentí morir de pena cuando supe tus mentiras Yo no te he imaginado como duele su traición Si una vez ya me pediste por amor te perdonara Hoy resulta que de nuevo me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer traicionera Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer no te quiero Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer no te creo Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer no te quiero mujer no te quiero ¿Cuántas veces te pedí que me dijeras que me amabas? ¿Cuántas veces te pedí que me dijeras la verdad? Me sentí morir de pena cuando supe tus mentiras Yo no sé si he imaginado como duele su traición Si una vez ya me pediste por amor te perdonara Hoy resulta que de nuevo me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer traicionera Me volviste a engañar Yo ya no te creo mujer tus mentiras Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer no te quiero Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer mentirosa ¡Suscríbete al canal! 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 Música Dentro del alma yo siento que mi corazón Poquito a poquito se va marchitando Es que te miro amargura en la vida misma Aunque yo no quiera te he ido regalando No he podido olvidar cuando aquella tarde Siguiendo tus pasos te vi con tu nuevo amor Son los regalos amargos Aunque no quiero llevarlos Paz entre mi corazón Regalos tristes Golpes en el corazón Primavera Navidad Cosón Regalos tristes Golpes en el corazón Primavera Navidad Cosón Todo esto es lo que dejaste Al marcharte de aquí Empiezo a recuperarme Quiero ser feliz Dentro del alma yo siento Que mi corazón Que mi corazón Poquito a poquito Se va marchitando Es que te miro amargura Que la vida misma Aunque yo no quiera Me ha ido regalando No he podido olvidar Cuando aquella tarde Siguiendo tus pasos te vi con tu nuevo amor Son los regalos amargos Aunque no quiero llevarlos Paz entre mi corazón Regalos tristes Golpes en el corazón Río en primavera Navidad Cosón Regalos tristes Golpes en el corazón Río en primavera Navidad Cosón Todo esto es lo que dejaste Al marcharte de aquí Empiezo a recuperarme Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz El Pueblo Donde He Nacido Porque quiero ya mirar a la dueña de mi cariño Quiero ver una vez más sus ojitos encantadores Y llevarla a pasear al parque y darle flores Y decir eres tú el amor de mis amores Chiquita y bonita te quiero mi muñequita Yo quiero robarle un beso de tu boquita Me muero por verte, eres lo que yo más quiero Dime que me quieres y pronto nos casaremos Voy de nuevo a regresar al Pueblo Donde He Nacido Porque quiero ya mirar a la dueña de mi cariño Quiero ver una vez más sus ojitos encantadores Y llevarla a pasear al parque y darle flores Y decir eres tú el amor de mis amores Chiquita y bonita te quiero mi muñequita Yo quiero robarle un beso de tu boquita Me muero por verte, eres lo que yo más quiero Dime que me quieres y pronto nos casaremos Me muero por verte, eres lo que yo más quiero Dime que me muero por verte, eres lo que yo más quiero Dime que me muero por verte, eres lo que yo más quiero Después de mí tendrás muchos amores También tendrás tus nuevas ilusiones Pero nadie podrá Pero nadie podrá De tu boca borrar De tu boca borrar Todos aquellos besos que te hicieron temblar Tal vez muy pronto te encuentres un cariño Que si te quieran y tú lo quieras mucho Pero nadie podrá Pero nadie podrá Ocupar mi lugar Ocupar mi lugar Aunque lejos te encuentres Sé que ni pensarás Besos, besitos, besitos que yo tení Que se quedaron sellados en tus labios carmesis Besos, besitos, besos que no olvidarás Que son como cicatrices que en tu boca llevarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de mí Después de mí tendrás muchos amores También tendrás tus nuevas ilusiones Pero nadie podrá Pero nadie podrá De tu boca borrar De tu boca borrar Todos aquellos besos que te hicieron temblar Tal vez muy pronto te encuentres un cariño Que si te quieran y tú lo quieras mucho Pero nadie podrá Pero nadie podrá Ocupar mi lugar Ocupar mi lugar Si yo lejos te encuentres Sé que en mí pensarás Besos, besitos, besitos que yo tení Que se quedaron sellados en tus labios carmesis Besos, besitos, besos que no olvidarás Que son como cicatrices que en tu boca llevarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón caprichoso Corazón caprichoso Corazón caprichoso Ya no pienses en ella Ella nunca te quiso Se burló de tu amor No recuerdes su nombre Y sonríe a la vida Que muy pronto las penas Que muy pronto las penas De tu lado te irán No recuerdes su nombre Ella no lo merece, si no supo entenderte no tendría corazón Todavía amarga esta vida, de confianza ella espera Y al final toda pena, y al final toda pena tiene su compensación Corazón caprichoso, ya no sufras por ella Si esta vez te engañaron, ya no vuelvas a confiar Corazón caprichoso, ya no sufras por ella Si esta vez te engañaron, ya no vuelvas a confiar Corazón caprichoso, ya no pienses en ella Ella nunca te quiso, se burló de tu amor No recuerde su nombre, y sonríe a la vida Que muy pronto las penas, que muy pronto las penas de tu lado se irán No recuerde su nombre, ella no lo merece Si no supo entenderte no tendría corazón Todavía amarga esta vida, de confianza ella espera Y al final toda pena, y al final toda pena tiene su compensación Corazón caprichoso, ya no sufras por ella Si esta vez te engañaron, ya no vuelvas a confiar Corazón caprichoso, ya no sufras por ella Si esta vez te engañaron, ya no vuelvas a confiar Si esta vez te engañaron, ya no vuelvas a confiar Si esta vez te engañaron, ya no vuelvas a confiar Está de moda, que las mujeres, a los maridos quieren mandar Toma la espalda, que sean muy machas Para dar gasto pa' vestirnos en calzas Muy acostados, sus pantalones, ambas de traje Quieren andar, tiran dinero por todas partes Hasta aparecen por mandonas capataz Son holgazanas que no quieren trabajar Y todo el día frente a la tele han de pasar Mira nomás, pa' que manden todavía les va a costar Serán muy buenas pa' la bailada y para el chisme y lo demás Llenas de tubos, muy bien pintadas Y al levantarse hasta aparecen satanas Muy bien echadas, como las vacas Más canta el chicle, sin descansar Leyendo cuentos, fotonovelas Y en la cocina nunca hay nada que tragar Son holgazanas que no quieren trabajar Y todo el día frente a la tele han de pasar Mira nomás, pa' que manden todavía les va a costar Y pa' que manden todavía les va a costar Y pa' que manden todavía les va a costar Y pa' que manden todavía les va a costar Y pa' que manden todavía les va a costar Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Quien te espera y te acepta Tal como es Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, ahí estaré en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Quien te espera y te acepta Tal como es No olvides que en la ilusión de que vuelvas a mi lado No olvides que en la ilusión de que vuelvas a mi lado Viniendo de mi amor y me encontré viejo cupido Me encontré viejo cupido Viniendo de mi amor Viniendo de mi amor Me encontré viejo cupido Me encontré viejo cupido Viniendo de mi amor La mujer que sabe amar y quiere mucho al marido Le debe de perdonar las viejas que haya tenido No olvides que en la ilusión de que vuelvas a mi lado No olvides que en la ilusión de que vuelvas a mi lado Por tus cerros y praderas Pueste que te cantoran Pueste que te cantoran Por tus cerros y praderas Pueste que te cantoran No olvides que digan Porque hay buenas bailadoras Porque no son traicioneras Pero así son perreceras En la puerta de un cuartel En la puerta de un cuartel Triste que te canta una paloma Triste que te canta una paloma En la puerta de un cuartel Triste que te canta una paloma Triste que te canta una paloma En la puerta de un cuartel Por amar a una mujer y me Sin mandar a Roma Eso no tiene que ver Porque el niño es la verdad De la puerta de un cuartel ¡Suscríbete al canal! 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 La guitarra yo aquí tiene su servidor tocándoles la carana Que rey, que rey, que rey, que rey El que rey, que rey, que rey, que rey, que rey Se encontró con dos cotorros con su sombrero arriscado Echando humo por los moros con un cigarro del prado De rey, de rey, de rey, de rey